Palmar de los quemaditos Tú que me viste llorando por mi llanera Si un día la miras pasar Dile que yo todavía sufro por ella Hoy recuerdo aquella tarde Cuando ella estaba con su madre en la quecera Y al mirarla tan bonita Mi corazón me dijo que la quisiera Rumbo a los araguanelles salí por la carretera Con una tapara de agua la silla y la capotera Con destino a trabajar casi Nicolás Llovera Cuando venía de regreso tratando volver a verla Ramón Llovera me dijo que marchó para otras tierras Y mi corazón herido sangraba por donde quiera ¡Gracias! 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 En ese lindo palmar Lloré muy triste debajo de una palmera De ver que ella se alejó Así muy triste sin decirme adiós siquiera En los tramos del corral Yo contemplaba mi mala suerte y mis penas Pensando en esa muchacha De pelo largo tan elegante y morena Los cantares de torditos y paraulatas llaneras Confundían mi sufrimiento con la brisa veranera Y yo dije en el momento más vale que me muriera Palmar de los quemaditos en caso de que yo muera Dile tú a mi cariñito que si en el cielo hay vivienda Pronto la vendría a buscar para casarme con ella